y suelo cemento, ¿no? Porque para estabilizar para estabilizar la subrasante algunos utilizan suelo suelo cemento, ¿no? Luego directamente yendo a los coeficientes, uno recuerda que hay un coeficiente para las capas asfaltas para cada capa y existe un coeficiente de drenaje, ¿no? También se tiene que calcular de acuerdo a los espesores en este caso del del pavimento. Entonces ahí tenemos parámetros aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí, ¿no? El módulo de elasticidad módulo de elasticidad ¿no? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 450.000 más o menos es el de una carpeta asfáltica. El módulo de elasticidad de una carpeta asfáltica 440.000, 450.000 ¿no? Tengo a 68 grados Fahrenheit que significa más o menos 150 grados centígrados más o menos el promedio, ¿no? Más o menos el promedio de parámetro de una carpeta asfáltica es una carpeta asfáltica, ¿no? El coeficiente más o menos un módulo de elasticidad es 450.000 kilogramos y eso lo proyectas para acá y eso es lo que me va a salir a mí el coeficiente estructural de una carpeta más o menos 0.44 más o menos en promedio ¿no? ¿no? 0.44 elevado a menos 1 eso va a ser el coeficiente estructural en este caso de la carpeta asfáltica ¿no? más o menos 0.44 está por acá 450.000 más o menos en promedio y lo proyectamos hacia la izquierda coeficiente estructural para las capas o carpetas asfálticas ahí está ¿no? ahí está parámetros ¿no? estabilidad de marcha el diseño de marcha al asfáltico módulo del PCI ¿no? este parámetro como ya les decía parámetro como ya les decía son los 4.5 o sea estamos hablando del módulo de elasticidad 4.500 4.5 o 4.5 por 10 al cubo o por 10 a la quinta ¿no? o sea 450.000 ¿no? acá está 4.5 por 10 al 450.000 más o menos el parámetro está aquí 4.0.44 el A sub 1 coeficiente estructural A sub 1 ¿no? si te das cuenta ¿no? entonces eso es muy importante muy importante eh el material de base el material de base también tiene su propio coeficiente coeficiente A sub 2 ¿ya? eso este por ejemplo yo tengo un módulo de resiliencia eh 25 por 10 al cubo ¿no? entonces aquí más o menos es el CBR y este es el coeficiente 0.12 por lo general eh un módulo de resiliencia cuando llegas a a 30.000 PSI y llegas a casi al 100% el CBR y acá es 0.14 pero bueno si llegas a 20 25 0.10 o sea más o menos el promedio acá tienes ¿no? el promedio este es el coeficiente A sub 2 ¿no? estos son los coeficientes A sub 2 0.02 0.6 0.8 0.10 0.12 este es el promedio en promedio de 0.10 a 0.14 ¿no? el promedio que se tiene módulo de resiliencia ya este es el material de su base y este es el material de base ¿no? de 0.10 a 0.14 ¿no? y acá valores parámetros ¿no? acá otros parámetros ¿no? de 0.06 a 0.10 de 0.10 a 0.14 ¿no? ahí tienes estos parámetros con módulos de resiliencia en la subbase ¿no? en la subbase eso lo vamos a ir viendo ¿no? eso lo vamos a ir viendo ya está bueno esto ya es base estabilizada con cemento ¿no? también te dan parámetros el material de base la sub2 parámetros ¿no? por ejemplo módulo de resiliencia 8 por 10 a la quinta más o menos acá de 0.20 0.21 por la 0.21 ahí está ¿no? más o menos parámetros si es por ejemplo 6.3 6.2 es 0.16 ¿no? más o menos parámetros el A sub3 parámetros ¿no? es una base estabilizada una base estabilizada con cemento una base estabilizada con emulsión asfáltica también te da parámetros de acuerdo al módulo de resiliencia ¿no? y coeficiente estructural ¿no? 0.3 cuando está más o menos 3.5 ¿no? o 10 a la quinta PCI ¿no? dependiendo si es una base estabilizada asfalto y lo otro era con cemento ¿no? parámetros vamos a agrandar ya está ya nosotros nos enfocamos en nuestro diseño final ¿no? nuestro diseño final parámetro carpeta asfáltica base subase y subrasante ¿no? es un ya ustedes saben que el método de Lashton 93 es un método es un diseño empírico experimental ¿no? empírico experimental esta es la ecuación que hemos estado viendo ¿no? la ecuación ¿ya? el número estructural que es el valor el parámetro que nos debe salir coeficiente de la capa carpeta o de la carpeta asfáltica por por el de uno es el espesor de la de la capa o de la carpeta ¿no? espesor ¿no? más este es el carpeta lo primero luego viene el material de base material de base viene a ser ya el coeficiente estructural de la base hay tablas ¿no? hay cartas cartas o tablas espesor de la material de base por el coeficiente de drenaje en el material de la base más el coeficiente en este caso estructural de la subbase por el espesor de subbase por el coeficiente de drenaje de la subbase pues ahí tenemos parámetros lo que yo le decía en carpeta asfáltica va de 0.40 a 0.44 si tú te das cuenta carpeta asfáltica va de 0.40 a 0.44 hasta acá 0.40 o sea de 450.000 el módulo de resiliencia módulo perdón de elasticidad por aquí 0.40 a 0.44 más o menos por acá el parámetro que se tiene el parámetro que se tiene entre 400 y 450.000 módulo de elasticidad ¿no? ahí está base de piedra chancada o zarandeada puede ser su base de grava arenosa ¿no? de grava arenosa materiales a 1 a 2 y a 3 ¿no? a 2 0.10 a 0.14 ¿no? 0.10 a 0.14 material de base base 0.10 a 0.14 ahí está ¿no? material de 0.10 a 0.14 y material de subbase ¿no? de 0.006 a 0.10 ¿no? aquí está este parámetro acá está sobre de pulgada ¿no? o por pulgada pero menos 1 ¿no? o también si es sobre pulgada ¿no? el cálculo del número estructural requerido ¿no? tiene que ver con la confiabilidad la desviación del error o desviación estándar el sal estimado ¿no? y nos lleva a un homograma que ya lo hemos visto ¿no? está bien luego tenemos el periodo de diseño para vías urbanas con alto volumen ¿no? periodo del análisis entre 30 a 50 años periodo rural vías rurales con alto volumen entre 20 a 50 años pavimentada con bajo volumen 15 a 25 años y superficie granular con bajo volumen de 10 a 20 años ¿no? ahí están los volúmenes el sal de diseño el sal de diseño que viene a ser ¿no? espesor en este caso ¿no? hasta por el la cantidad de ejes equivalentes ¿no? la cantidad de ejes equivalentes entonces ahí están factor de distribución por carril y factor de distribución direccional ¿a qué significa? ¿qué es lo que nosotros por ejemplo ¿no? este si es direccional es 0.5 por lo general ¿no? el DD ¿no? para la mayoría de las carreteras ¿no? sin embargo porque va y viene ¿no? en diferentes sentidos derecho o izquierdo ¿no? este puede variar de 0.30 a 0.7 dependiendo por lo general de 0.5 dependiendo de la incidencia del tráfico en la dirección en una dirección ¿dónde es más incidente? de repente en mitad de mitad por ese 0.5 ¿no? de repente tanto para la derecha 0.7 o 0.8 y el otro 0.20 ¿no? dependiendo los factores de distribución por carril recomendados se recomienda acá en la tabla ¿no? el DL si el número de carriles en una dirección es 1 el porcentaje sale en carril diseño es 100% si es 2 carriles en una dirección en una sola dirección 2 carriles va de 80 a 100% y le sale en carril diseño y el número de carriles si son 3 en una dirección de 60 o 60% si son 4 carriles en una dirección de 50 mínimo 75% máximo ahí está el nomograma que hemos estado justamente viendo para calcular ¿qué cosa calculamos con esto? el famoso número estrucu número estructural bueno ya ustedes hemos estado viendo ¿no? la clasificación y el nivel de recomendación de la confiabilidad ahí están para vías interestatales y otras vías arterias principales colectores y locales ¿no? 50 por ejemplo si el nivel recomendado de confiabilidad mínimo es 50 y máximo 80 ¿no? en zonas urbanas entonces nosotros nosotros tenemos nivel de nivel de recomendación de la confiabilidad para vías de acuerdo a qué tipo si son arterias principales vía urbana 80 promedio 90 ¿no? siempre darle el promedio acá de lo mínimo y lo máximo promedio ¿no? desviación estándar normal Z sub R de la confiabilidad ¿no? los efectos del medio ambiente también son incidentes ¿no? el tiempo de lluvia es importante tener en cuenta que el periodo de vida útil se daña más o se deteriora más en los pavimentos y eso es inevitable porque es atajo abierto una carretera no es no tiene un techo y se protege ¿no? tiene ese atajo que algunos por ejemplo en países bajos Holanda Holanda tienen un sistema de protección ¿no? justamente atajo abierto de una carretera que es lo que hacen los famosos pero para llegar a eso al periodo es una inversión elevadísima diseño por ejemplo de esa carretera que va hacia el Brine por ejemplo ¿no? otro ejemplo ¿no? este hay por ejemplo esa carretera que va al Brine hay ciertos sectores son 8 18 kilómetros que aproximadamente están con fallas geológicas ¿no? entonces todo eso tiene un estudio geodinámico interno y externo que se tiene que aplicar ¿no? la serviciabilidad también es una es algo muy importante porque tú tú entras con una un índice de serviciabilidad presente ¿no? la primera medida de serviciabilidad es el índice de serviciabilidad presente que el PCI que varía de cero en carreteras imposibles que no tienen transitabilidad a cinco que es una carretera perfecta el PCI se obtiene mediendo la rugosidad y da daño agrietamiento palchado deformación agullamiento por ejemplo también puede medirse y estos son los parámetros ¿no? el 50 50 para arriba ¿no? la confiabilidad R y ves cómo va va subiendo ¿no? va de cero en el 80 aquí va aquí es el punto de quiebre 85% más 1 1 1 2 1 3 1 4 y así ¿no? y se puede calcular el factor de ese el factor de seguridad ¿no? algo importante también ahí ¿no? algo muy importante la guía ¿no? del AASHTO como les decía módulo de resiliencia ¿no? módulo de resiliencia relacionado con el con el CBR ¿no? en la subrasalte ¿no? si es menor ¿no? por ejemplo si es menor a 6% me parece ¿no? 1500 por CBR si es mayor a 6 o 7% 10.342 por CBR dependiendo ¿no? si son menores a 10% esto va a cambiar parámetros actuales más temprano que le di ¿no? es un parámetro general entonces yo tengo ahí yo tengo ahí este coeficiente por cada capa ¿no? coeficiente de la carpeta ¿no? el coeficiente de la base de la subbase cada coeficiente me va a expresar una relación empírica entre el número estructural SN y el espesor ¿no? hay una relación entonces voy a conseguir esos parámetros en la cual nos indica que para carpeta asfáltica hay un agrado de temperatura el módulo de elasticidad es 450.000 ¿no? luego el material de base también tiene esos parámetros y tablas aquí está y la subbase granular también tiene A sub 2 es el coeficiente de la base coeficiente estructural A sub 3 es el coeficiente estructural de la base granular y A sub 1 es de la carpeta de la carpeta asfáltica ¿no? bien y aquí ya estamos tocando el coeficiente de drenaje ¿no? el drenaje es muy importante ¿ya? coeficiente de drenaje ¿no? el método asunto asume que la resistencia de la subrasante y base permanece constante durante la vida del servicio del pavimento ¿no? para que esto sea cierto la estructura del pavimento debe tener drenaje apropiado el factor que modifica el coeficiente de drenaje se representa por la letra M ¿no? ese es el coeficiente de drenaje ¿no? ¿ok? en realidad ¿qué me que me que me simboliza este coeficiente de drenaje es que no esté lloviendo y ahí me permita trabajar ¿no? entonces este la idea es que justamente el número estructural crece porque si hay un factor por es como si fuera un esponjamiento ¿no? por 1.3 por 1.4 dependiendo ¿no? 1.1 he visto 1.2 ¿ya? condiciones de drenaje por ejemplo ¿no? si en una vía hubiese pegacito de tramo de la carretera o el pavimento la calidad de drenaje que existe es excelente si el retiro de agua es dentro de las dos horas tú vas a retirar o desaguar el agua en dos horas es un drenaje excelente es bueno si el retiro del agua dentro de un día ¿no? es regular si retiras el agua dentro de una semana es pobre si de acá a un mes todavía recién no no le encuentras la solución y yo creo que por ejemplo hay parámetros ¿no? si es regular una semana si es pobre un mes si es muy pobre el agua no drena ¿no? lo normal es que sea entre bueno y regular ¿no? excelente sería pues algo perfecto ¿no? esta es la carta la carta este para coeficiente de carpeta asfáltica el A1 como yo les decía 450.000 más o menos en promedio acá que es el módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica si tú lo proyectas acá llegas a 0.4 0.45 0.43 0.44 por pulgada a la menos 1 ese es mi coeficiente ¿no? si es 410.000 voy acá y va bajando ¿no? si es casi 500.000 más o menos el promedio vas acá ¿no? a 0.45 dependiendo como te dan los parámetros de carpeta ahora en este caso es de la base ¿no? la base yo tengo acá yo tengo acá parámetros y valores ¿no? aquí por ejemplo 30 por mil 30.000 ¿no? más o menos el coeficiente estructural aquí más o menos 0.14 dicen ¿no? entre 0.10 a 0.14 en promedio eso es lo que buscamos ¿no? entre 0.10 a 0.14 el coeficiente de la sub 2 ¿no? igual ese mismo parámetro entiendo que se debería el coeficiente de drenaje ¿no? variación del coeficiente de capa de base granular a sub 2 con la variación de los parámetros de resistencia módulo de resiliencia ¿no? ahí está este por ejemplo este es con con asfalto ¿no? una base estabilizada con emulsión asfáltica igual parámetros por ejemplo acá 3.5 por 10 a la quinta y eso más o menos en promedio es acá coeficiente estructural a sub 2 0.3 ¿no? parámetros que relacionan ¿no? siempre el tema de módulo de resiliencia con el coeficiente estructural recuerda que estamos calculando el coeficiente estructural para poder hacer nuestros espesores de diseño nos van a servir ¿ya? igual acá parámetros de base tratada con emulsión asfáltica ¿no? bueno este es de base de subbase granular este es de subbase granular A sub 3 A sub 3 acuérdate yo tengo acá 20 por 10 al cubo o sea 20.000 PSI entonces lo que tengo que hacer es ya como esto digamos la intervención la intervención tiene que ser de acuerdo a los parámetros indicados y no se debe intervenir ¿no? en zonas que tengan fallas geológicas o geodinámicas externas etcétera y eso demanda una mayor inversión y eso puede ser digamos puede llegar a un cuestionamiento porque estamos en términos de una vía que por más que queramos asfaltar presenta un gran riesgo ¿no? y vulnerabilidad ¿no? de la población ¿no? eso es bueno igual el coeficiente de drenajes ¿no? es lo más práctico calidad de drenaje si es bueno por ejemplo ¿no? menos menos que uno el porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento es expuesta a niveles de humedad próximos a la situación por ejemplo si son dos horas ¿no? dos horas de las 24 horas me va a representar entre 12 más o menos el 6% ¿no? está por acá más o menos sigue bueno regular uno a cero ocho uno quince a uno dependiendo en promedio uno tres a uno ve uno veinticinco bueno es excelente bueno no es que es regular de uno a cero ocho cero punto nueve por ejemplo ¿no? llueve entre cinco a veinticinco o sea de las 24 horas llueve está expuesto a humedad seis horas o sea casi el 25% aquí ¿no? es un parámetro ¿no? este regular uno cero punto ocho cero nueve por ejemplo mayor que 25% mayor que seis horas diarias se satura por ejemplo si es bueno es uno regular cero ocho o sea menor a uno es de regular para abajo y mayor a uno es de regular para arriba bueno ¿ya? si hay lluvia o selva selva esto es muy importante uno veinte ya el coeficiente de enaz ¿no? tiene que tener esos parámetros ¿no? ahí están los coeficientes claro o sea ahí tenemos parámetros ¿no? parámetros menor que uno por ciento expuesto a la humedad uno punto uno a cinco por ciento de cinco veinticinco y mayor a veinticinco por por ciento ¿no? por ejemplo acá vamos a analizar un casito ¿no? una casística ¿no? efectúe el diseño de un pavimento flexible pavimento asfáltico para un periodo de diseño de diez años considerando considerando un nivel de serviciabilidad inicial de cuatro y final de dos ¿ya? entonces la variación inicial cuatro y final de dos variación de PCI es de cuatro menos dos dos ¿no? el módulo resiliente de la subrasante es quince punto cinco por diez o sea quince mil quinientos PCI ¿no? cada significa kilo o multiplicado por diez al cubo asuma que el tráfico acumulado es de tres punto cuarenta y uno por diez al hacer tele sal de diseño el cabello de diseño una vía de gran importancia adopte los parámetros que crea conveniente para la solución del problema comportamiento de la serviciabilidad ¿no? acá está el módulo de resiliencia y el periodo de diseño de diez años ¿no? y ahí lo que se tiene que hacer la confiabilidad de repente es noventa y cinco por ciento porque en general se trabaja con eso noventa y cinco por ciento el valor promedio de versión estándar ¿no? es menos menos uno punto seis cuarenta y cinco de acuerdo a la tabla acuérdate recuerda ¿no? noventa y cinco por ciento está acá y menos uno punto seis cuarenta y cinco de desviación estándar normal Z sub R ahí no menos uno punto seis cuarenta y cinco error estándar cero cuarenta y cinco ¿no? a esto recomiendo entre cero cuarenta y cincuenta en general cero cuarenta y cinco lo de error entonces de desviación estándar haciendo el cálculo según el tomograma ¿no? el tomograma de la figura 712 tiene ¿no? que el número estructural es tres punto dos ¿no? debe ser ajustado aplicándolo en el promedio de tres punto cuatro más menos ya ese es el número una vez calculado ahora ustedes dirán pues no pero ¿cómo calculo el número estructural? es facilísimo ¿no? es facilísimo el número estructural ya lo hemos visto lo hemos visto el número estructural acá está yo tengo acá los espesores ahí está estábamos ahí el número el número estructural ¿no? con estos parámetros yo digo ¿no? quizás de diseño lo que tengo que hacer aquí es ahí está ahí está ¿qué es lo que yo hago buenamente? estos parámetros estos parámetros yo los tengo ahí parámetros como esos los llevo calculo pues mi número estructural ¿ya? logrando y digo pues ¿no? insertamos insertamos y está yo tengo acá fíjate 95% de confiabilidad menos 1,645 desviación que ya sabemos 0,45 ¿no? entonces serviciabilidad es al de diseño 15 periodo de vida útil 10 años módulo de resiliencia es en 15.500 PCI entonces lo que yo digo es ¿no? yo digo acá ¿qué es lo que primero debemos ubicar? ¿qué es lo que debemos ubicar? la confiabilidad al 95% ¿estamos? ¿estamos correctos? estamos hasta ahí todo ¿no? bien parte del 95 ¿no? parte del 95 vamos a insertar ya 95% y llegas a la deviación estándar que es 0,35 entonces digo 0,2 0,3 0,35 aquí más o menos no pero 0,45 me dicen ahora ¿no? con la deviación normal 4 o sea 2 3 4 5 0,45 aquí más o menos ahí más o menos ya hasta ahí ya estamos haciendo de acuerdo al ejemplo ¿no? y luego ¿qué más tenemos? en el formato ya acá tenemos el sal de diseño el sal de diseño ¿cuánto es? el parámetro de del sal de diseño 3.41 por 10 a la sexta entonces lo que hacemos es esto ya viene multiplicado por 10 a la sexta o sea 0,091 0,31 0,05 más o menos aquí insertamos ya más o menos por acá 3.41 1.0 1 2 3.41 más o menos por acá tengo tengo ese parámetro y lo intersecto ¿con quién? con el módulo de resiliencia que es 15.5 por 10 a la cuba o sea 1, 5, 10, 15 por acá está más o menos o sea ¿qué es lo que hago? 15.5 un poquito más de 15 ya 10, 15 ahí está ahí está más o menos parámetro y a una vez que llegue acá lo intersecto con ¿cuánto es la variación de serviciabilidad? según el dato la variación la variación de serviciabilidad ahí está pese la variación de serviciabilidad inicial final 4 menos 2 2 ¿no? eso sería para 10 años la variación de serviciabilidad sería 2 años ¿qué es lo que hago acá? entonces una vez proyecto insertamos proyecto de aquí para acá de manera horizontal y la variación de PCI de 4 inicial y final 2 o sea que más o menos es en promedio es este este es el 1.5 y 2 más o menos con esta línea ¿no? con esta línea ahí está más o menos ¿qué es lo que hago yo? proyecto hacia ahí está ¿qué es lo que hago yo? insertamos y proyecto y proyecto hasta donde caiga ¿no? hacia donde caiga más o menos ahí 3,5 3,1 3,2 3,3 o 3,4 3,2 3,3 más o menos este viene a ser el número estructural ese viene a ser el número estructural más o menos 3,2 a 3,3 o 3,4 más o menos entonces eso es en síntesis lo que me sale del cálculo ahí está el número estructural 3,2 3,2 ahí está ya entonces los condiciones de drenaje asumidas para el proyecto son buenas drenaje y el porcentaje de tiempo de estructura entre 1,5 ¿no? y 5,25% entre base y subbase ¿no? para material de base de 1 a 5% y subbase de 5 a 25% está más expuesto la subbase ¿no? drenaje base granular 1.1 y subbase granular 1.0 yo tengo acá parámetros fíjate de drenaje m sub 2 de acuerdo a la tabla ¿te acuerdas? acá está la tabla ¿no? 1.1 si es bueno regular excelente parámetros ¿no? entre 1.5 aquí más o menos el promedio es bueno regular 1 1.15 a 1.25 por lo general 1 a 1.15 ¿no? si es de 5 a 25 por lo general 1 a 1.1 se toma promedio ¿ya ves? drenaje de base granular granular y de subbase granular ¿no? ¿no? de base 1.1 y de subbase 1 entonces yo tengo los coeficientes de capas ¿no? carpeta ahí está a sub 1 más o menos en promedio por el cbr ¿no? 100% si tienes un cbr aquí en la base granular de 100% es a su 2.014 ¿dónde lo veo eso? acá en la tabla ¿no? a su 2.014 acá acá base granular 100% cbr 0.14 ¿no? ahí está ahí está 0.14 por pulgadas a la menos 1 si el módulo módulo de resiliencia a 30.000 pci ¿no? claro porque acá recuerda tú hasta módulo 30.000 pci 100% cbr 0.14 de base granular y el de subbase ¿no? acá 20 algo de 20 y tanto 20.000 pci 25.000 22.000 pci a 100% cbr pero si yo lo aquí de 0.6 a 0.10 más o menos yo tengo 13.600 aquí por ejemplo ¿no? 13 pci entonces aquí más o menos por medio me da salida cogencia estructural 0.10 dependiendo 0.6 va bajando ¿no? 0.6 a 0.6 0.6 ahí está ¿ves? parámetros y valores ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos? los espesores mínimos ya está de acuerdo a la tabla tratamiento superficial a una pulgada dos pulgadas más de 50.000 uno a 150.000 después de la necesidad de diseño bases granulares esto es en pulgadas ¿no? parámetros y valores que le damos el número estructural recuerda que nos salió 3.3 3.4 de acuerdo al nomograma 0.44 si es el coeficiente de la carpeta asfáltica por el espesor que es 3.5 pulgadas ¿no? en mi tráfico me sale 3.41 por 10 a la sexta 3.041 410.000 está aquí en este parámetro 3.5 y de base 6 pulgadas ¿no? 3.5 en pulgadas más 0.14 en este caso el coeficiente 2 por el espesor de drenaje que es 6 pulgadas de acuerdo aquí ya 6 pulgadas en base granular por coeficiente de drenaje 1.1 más 0.10 en este caso que viene a ser el coeficiente de drenaje de la cruzada aquí perdón de la persona del parámetro que nos dice el material de base de base granular que está aquí 0.10 ¿por qué? ¿por qué 0.10? ¿por qué? porque acá tenemos un parámetro ¿no? un parámetro el módulo de resiliencia aquí está ahí está aquí está 0.10 por el espesor no lo sabemos ese es justamente el incógnito por el coeficiente de drenaje que vale 1 el resto sí lo conocemos ¿cuánto es el espesor para subbase? 9.36 pulgadas acuérdate que salen pulgadas esto es casi 10 pulgadas o sea 3.5 pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas de la material de base y de la subbase 10 pulgadas ¿no? sería eso sería lo ideal lo bonito ojalá que se hiciese así ¿no? y otras alternativas para poder calcular en cada capa su espesor ¿no? ahí está parámetros que tenemos es al de diseño factor factor camión factor equivalente de carga que es muy importante tasa de crecimiento factor de camión factor equivalente de carga ¿no? para buses camiones trailers y semi semi trailers con la tabla esta es tablita del ministerio de transporte y comunicaciones simple eje simple eje doble o tan o triden ¿no? bien eso sería el curso del día de hoy ya son casi las 10 me pasa alguna de repente para algunas consultas algunos temas algunas inquietudes o alguna algún aporte ¿no? de algún colega o algún profesional que quiera brindar muchas gracias muchas gracias